Apoyo hacia la persona, ¿verdad? Entonces yo me puse a bajar libros, a bajar libros y dije, no, 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 pues está mal lo que él estaba haciendo porque sabiendo de que ella tenía a su pareja y todo, mala onda, ¿no? Sí, la trató muy mal a ella, ¿verdad? También de borracha, de caramilera y todo, eso me cayó mal. Sí, yo no lo he visto, que quedemos así cara a cara, no lo he visto. Si no fuera distinto, ¿verdad? No fuera distinto, ¿verdad? O sea que le huye más bien dicho. De adelante, o sea, de una o de otra, ahorita el tiempo no está como antes. Ah, no, hombre, ahí está ya. Sí, hombre, sí. Y eso es lo que me había visto. Pero ya no lo he visto y yo era allí casualmente estaba aquí cuando llamamos. Me dijeron que era un cabal, mi marido era ahí. ¿Qué fue el marido de él? ¿Qué fue el marido de Lanzana? Preguntando por la niña. Bueno, preguntando por ella. Por ella. No la teníamos nosotros aquí. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde? Allá. Ah, pero eso te fue a buscar, dijo. ¿Va? ¿Por eso te fue a buscar más bien dicho? Ajá. Pero no se le dio ninguna información. Y aún. Si supiera yo, yo soy algo que me hizo. No entiendo nada. Que yo sepa. Para la guitarra, ¿sí? Sí, para la guitarra, ¿sí? Mejor estar uno sin andar meleando la boca. Yo sí le llego ya a él. A mí me llamó un día. Me dijo, no está en la sala. ¿Quién? El marido. El marido de ella. ¿Te llamó? Me llamó un día. No está en la sala por ahí, me dijo. ¿Y cómo sabía que vos eso? Lo que pasa es que la sala le llamó en mi número. El primero, joder. Ah. A él. No está en la sala por ahí. No está en la sala por ahí. No está en la sala por ahí. Bien, le di la dirección. Venga, le dije, escala. Le dije, venga, traerla si quieres. Le dijeron. Este, no, la sala me dejó. Me dice, ya no quiere saber nada de mí. Vaya, le dije, no se está preguntando por ella. Puede. O sea, que te le parás. Sí, porque si uno no le dice nada. Hasta el sordo ya no me ha llamado. Y si uno no le dice nada, también quiere seguir contado en el macho. Bueno, que no, no se va a hacer nada. No, porque si la mujer va a estar con uno, solo con uno, no va a estar llamando en el abono, llamando en el doctor. Así no está bueno. ¿Y por qué le había llamado a ella? Sí, era así que vivía sola. Sí, claro. Sí, es cierto. No tenía compromiso, solo por rato en un marzo. Sí, ya estuvo y va a conseguir otro ahí con el otro. Sí, pero eso es lo que yo le aconsejo a ella, de que no. Si va a vivir conmigo, pues el tema es la manera de organizarnos bien y vivir tranquilo. No estar ahí, de que, por ejemplo, así como ella, pues, cuando uno siente, pues, ya le está llamando a él o ella le está llamando a ese rey, más. A veces quiera que no, uno de uno se siente incómodo. Sí, pero, por ejemplo, como digo yo, yo vivo con la señora, con el madre de ella. Ella padece de azúcar. ¿Por qué enfermedad? Yo. Una de las inyecciones, yo. Hay que llevar al hospital, yo. Entonces, ¿verdad? Y... Y vistuario, yo. Calzado, yo. Conmigo, yo. Entonces, va, y le voy a ir para que yo le dé la vuelta, va. Yo voy al trabajo. Y llevo al trabajo, y ahora tenemos un tazaqueado. No hay personas, no, pues, si lo quieren, pues, que se vayan. Sí. Yo, mujeres, me sobran hombres. Yo no lo voy a golpear, ni lo voy a hacer como un hombre. No se puede, pues, no va a tener otra cara de piedra por allá, ¿verdad? Entonces, pero, como digo yo, lo que a mí me enoja es que uno, ahí tiene gastos, pues. Porque yo tengo mis, yo soy considero, tengo mis camisas. Ah, sí. Yo le voy a decir, no sé, a mí le levantan los zapatos. Ya no hay gente, te regala ahí porque lo vas a comprar, o le vas a pedir a tu hija. Tampoco, va. Lo que pasa es que te engordes con el papá. Ahí sí que si uno se metió camisas con cebadas, es que por eso hay que saberse a la comer. No es de que no dio a mis hijos también. Yo tengo mis hijos con la otra señora. Me dejó, me dejó, se fue señor. ¿Verdad? Pero ya mis hijos, mis hijas se ponen marinos, mis hijos también. Yo se los decía, piensa en lo viejo, ya. Porque la vida con mujeres no es color de los. No tan fácil. Eso no está desesperado, que quiero mujeres y que me guste, que la pierna antes que me la quiten, me la voy a dar yo. Pero después ya vienen los hijos, ya vienen más, con permiso, más de que yo. Cierto. Y yo no empiezo a comer con varios hijos, no tenemos hijos. Pero siempre tengo gastos. Tengo gastos. Pagar cuarto. ¿Aquí al que lado estaba? Sí, al que lado. Pero fue que mi papá tenía sus terributos. Murió mi mamá. Ahí me quedé todo. Ya no estaba yo tranquilo. Y en eso que me dejó la mamá y todo hicimos, me salí de ahí, vendí la casita que tenía, la mamá no era mía. Mi casita era mía, pero cerré mi mamá. Vendí la casita que yo tenía ahí. Vendí mis cosas, mi comida, pero no tengo nada. Vendí mi ropera, vendí mi cama, vendí mi todo. Por último, vendí la mamá. La agencia, ¿qué era la agencia? La ve. Me quedé sin ti. Y no es lo que murió mi papá. No, mi papá era el hombre. Y a ella le quedó el café. Y a mí se me jodió. ¿De eso cuándo quedó ando aquí? ¿Ah? ¿De eso cuándo quedó ando aquí? Ahora mi hermana se quedó sentadita. ¿Qué regalas de andar al alquilando? También eso pasa a mí. Sí, qué regalas. El problema es que ahí en los trabajitos uno puede estar, a veces, quedando sin chance. ¿Ustedes en qué champea? Seguridad. Seguridad. No se me jodió. 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 Se está viniendo a la quiebra y está pasando por favor. A ver, ¿a dónde llegué? ¿Qué es cierto? Sí, sí. Sí, sí. ¿Van a asegurar la pedida de la mano? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué más le pregunté? De que si está de acuerdo a que iba a comenzar. Ah, eso sería con él. ¿Sí? Ahí no tengo nada que ver yo de ese señor. Yo le doy nada. Nada que ver. Ahí no hubiera el amor más. ¿Por mí? no hay problema solo se está aguantando tanto como la mamá pero la hija ya tiene la decisión bueno doña Estela que opina usted referente a lo que le acaba de decir a nuestro compañero si usted está de acuerdo de que él viva eternamente hasta que la muerte lo separe o hasta que el otro marido lo separe una de dos hay cosas el detalle acá es usted sabe que ni una pareja va a ser feliz si no tiene el consentimiento de los padres porque enteramente así es entonces a que él se animó bueno nosotros lo estamos animando porque él no se anima a decirle nada no entonces la verdad que pues aquí nosotros somos buenos para pedir a que lo que quiere es que si con el consentimiento suyo pues si usted cede el permiso a que la sala directamente este se vaya a vivir con él y para que la pueda hacer una abuelita y para que siga siendo abuelo a usted y suegra ya teniendo el yerno preferido que va a ser mafio de repente cada poco le cae patos chompitos gansos así porque usted está acostumbrado a caería los patos y eso es para que también usted tenga conocimiento también de que este la verdad usted sepa con quién va a estar ella ah ah ahí me están seguidiendo ah no si ellas están no ya es algo bueno que se platiquen porque yo cansé de escuchar que dijo doña a la señora voy a decir que sí pero ponte que yo no quiero ser condenado digo no no eso queda como conocimiento de que usted sepa que ella va a estar con él por eso él vino a poner más que todo la cara acá más que todo acá en frente de usted para que cualquier cosa que a ella le suceda acá responde mar pues sí porque de eso se trata es como que uno va a pedir un permiso o con alguien y todo bueno yo digamos en esa teoría pues tengo mi punto de vista de que para que estén enterados muy bien también ustedes con quién ella va a estar si el día de que ella le pueda pasar algo Dios no lo quiera acá viene a cuidar usted con él por eso es que se le hizo un permiso pero tengo que conocer dónde está para ir a buscar va el día que ella se tapa a ver caer eso sí es cierto también ¿dónde vive él? eso es cierto el que deje de un punto de vista él me haya venido a ver aquí o me haya venido a pedir la mano por ella y no yo no sé dónde está él exacto no ahí sí tiene la razón con la mapa se consigue si usted usted tiene el que ha dicho como hago yo para buscar ya ¿qué pedo es hombre? ¿qué pedo es hombre? no hay que encontrar ¿qué pedo es hombre? ¿qué pedo es hombre? ¿qué pedo es hombre? yo me busco con la policía a ver pero ahorita ya la Sara como ah pero ahorita no la voy a buscar ya la voy a encontrar no porque ya sabía que por allá estaba y me hablaba ya no me hablaba entonces ¿qué pedo es que hago yo? más que todo ya sabía usted las coordenadas de la Sara no pues si usted está con su conocimiento que usted quiere saber dónde él vive pues no hay problema usted puede la podemos llevar o la podemos no sé para que usted tenga un conocimiento dónde él vive pero un día de que él esté así en la familia sí exacto eso lo iba a decir yo yo tengo que ir me lo tengo que llevar a él porque él es el compañero de mi hogar en eso estoy de acuerdo con usted porque usted solita pues se puede prestar a mal desentendido o tal vez pues hasta aquí el jefe va a pensar mal en cambio ahí va usted pues el que se le quiere acercar ya se lo envainaba a los lados no pues sí más que todo ¿qué más tienes que decir a tu favor o contra tu favor o en contra tuya o en contra tuya o en contra tuya no pues vos también como vos no pues está bien así como ya estás diciendo que está bien que va a conocer allá donde yo vivo y qué onda ya planearon ya pensaron o analizaron de que nosotros eran amigos se van a casar como está la situación pues la idea es de que nos vamos a casar vamos a casar esto va en serio esto va en serio ustedes por eso ellos vienen a platicar acá ellos se van a entender y el día que llegue tu suegra es tu suegra prácticamente el día que llegue allá ojalá Dios quiera y no salga así como que alguna pero eso preguntar conocer vos ahorita lo que tenés que hacer pues la suegra tratarla bien ganar la confianza en la papa cuando llegue allá jale el sarak jale el buche todo de gallina ahí en